...discidente de una jueza que entendió que él tenía todas las condiciones para salir en libertad. Yo creo que este es un proceso en el que obligatoriamente tenemos que seguir confiando en la justicia, pero que no se está validando de la manera correcta. Es una figura pública, lo entendemos. Pero en la declaración de la jueza claramente estuvo el hecho de que por él ser una figura pública, debía dar un ejemplo con él. Yo creo que la ley es idéntica e igual para absolutamente todo el mundo. Si esto se hubiese hecho y se hubiese tomado en cuenta, Roche hoy estuviese en libertad. ¿Cuál es el proceso de seguir entonces después de esta confirmación? Después de esto, bueno, hay una audiencia que queda, una revisión obligatoria, que todavía está pendiente para el mes próximo, y el depósito de nuevos recursos que deberán ser realizados por el equipo de abogados que está trabajando este proceso. ¿Es cierto que la menor fue entrevistada en la Cámara de Hércules? Claro que sí, no fue tomada en cuenta por el tribunal. Ellos establecieron que en principio era menor de una declaración y que ellos se basan en esa declaración. Algo que es ilógico por el hecho de que es un examen psicológico de fiscalía y nadie puede prevalecerse de su propia prueba. O sea, un psicólogo que trabaja para la fiscalía, que cobra la fiscalía, emite un papel y en base a eso le mantienen una prisión. Cuando hay una Cámara GECEL, una prueba legalmente incorporada al proceso, que no se tomó en cuenta, ni fallaron, ni hablaron de ella en el fallo. O sea, la depositamos y ellos establecen como si ni siquiera existe la Cámara GECEL, donde la menor les estima y establece que esos hechos no sucedieron. ¿Entienden ustedes con abuso que quieren cometer con el autista? Legalmente sí. Mire, yo creo que hay algo que hay que aportar, y eso es lo que nos mueve a nosotros de verdad, la sensibilidad. Iniciando el proceso, fiscalía está apoderada de una denuncia, pero al devenir del tiempo y de la investigación, ellos mismos se enteran de que los hechos no ocurrieron, a través de, como tú nos dices, de la famosa Cámara GECEL. En la Cámara GECEL, a través de una psicóloga, recoge que los hechos no ocurrieron, establece la víctima de que en ningún momento estuvo ni siquiera en el mismo perímetro del artista. ¿Y qué sucede con eso? Ya ahí obligatoriamente tiene que venir una modificación a la imposición de medidas de coerción. Lo que dice una de las magistradas es que no tuvo la oportunidad de ver la entrevista en Cámara GECEL que se aportó en esta sala. Es una negligencia de nosotros. Eso es simplemente negligencia del proceso de ellos. Hay un ministerio público que subió a esa audiencia, que dice, no, yo no estuve en Cámara GECEL, fue mi compañera, pero ella viene por una audiencia a conocer, a ver la suerte a un imputado. Ese señor Adelín, ahí en pleno escenario, se subió el poloche ahí, señor, las heridas están en el cuerpo del mutilado. Señores, Adelín tiene el estómago cerrado completamente. Tiene una herida. Tiene que ir al baño de manera frecuente, más de 20 veces al día. ¿Y qué es lo que queremos con él? Que ese muchacho colache en la prisión, como estuvo en Ajayo en días pasados, que se tomó una pastilla y tuvo que vomitar la sangre. ¿Qué es lo que queremos lograr con él? Ahora vamos a agarrar, a doblegar el 2 de agosto a una revisión obligatoria, para la suerte de que una magistrada o un ministerio público que suba ahí no tenga el expediente completo, como en síntesis prácticamente subió de parte del ministerio público que subió esta mañana. O una magistrada que por un prejuicio social diga que no. Entonces, los jueces deben en esta vez ver el derecho. No decirle, como le dijeron en presencia de nosotros, que era un artista y que lamentablemente como eres un artista, hay que hacer un ejemplo con él. Eso no es derecho. Eso es un abuso. Muchas gracias. Gracias.